Bomberos sofocan un incendio en el centro de la ciudad de Jalapa, las pérdidas podían ascender a los 150 mil quetzales, la información con el relacionista público de los bomberos voluntarios, Benfer Arana. En efecto, los bomberos voluntarios fueron requeridos a la segunda calle C, entre primera avenida y avenida Chipilapa, de lo que es la zona 1 del barrio La Esperanza, donde se nos informaba de que una vivienda se encontraba en Llamas. Al llegar al lugar se constató que se trataba de 12 viviendas, de las cuales la vivienda con numeral 0-72 y la 0-66, que estas dos viviendas eran lo que se contenía en estos dos cuartos que se encontraban en Llamas, eran unas bodegas. En una, en lo que es en la 0-72, pues nos informan que había maquinaria para trabajar lo que es la carpintería, nos informa la persona que tiene aproximadamente unas pérdidas de 150 mil quetzales, de las cuales se encontraban en el lugar. Con lo que es las máquinas ya mencionadas, y así mismo ropa, se encontraban estufas, colchones, en su mayoría era ropa, y pues algunos muebles, estimaciones de 150 mil quetzales. Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales el incendio se desarrolló en este lugar, ya que nos informaban de que no hay corriente en esa bodega, no contenían algún corriente eléctrica, descartamos lo que es un problema de circuito, pero estamos siempre en la investigación, que se realizará al momento del descombre, que vamos a ver lo que es las áreas, a ver dónde inició el fuego. Benfer, ¿cuántas galonas de agua y cuántos elementos se utilizaron para los locales? Aproximadamente lo que son 20 elementos de bomberos voluntarios fueron destacados al lugar. En el lugar se presentaron dos unidades, lo que es la unidad 1113 de motobomba y la unidad 1022, que es una cisterna. Hasta el momento llevamos aproximadamente 9 mil galones de agua, las cuales han sido útiles para sofocar mencionado incendio. Gracias por ver el video.